Hola, si bien hoy no hay mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos e hijas que una buena educación, también existen las herencias sin herederos. Eso se llama herencias vacantes. Las herencias vacantes son bienes o montos que se generan cuando una persona muere sin dejar herederos y este patrimonio pasa a manos del fisco. Entonces, ¿cómo sabe el fisco que existe una herencia sin herederos? Si sabemos de un bien que no tiene herederos, ¿podemos hacer una denuncia? Y si hago la denuncia, ¿recibo algún beneficio? Ya te lo explico. En 1980, un estudiante de derecho caminaba como siempre a la universidad y siempre veía que al parecer había una casa abandonada. Entonces, después de varios días empezó a preguntar por aquí y por y ahí conoció la palabra herencia vacante. La herencia vacante aparece en los artículos 983 y 995 del Código Civil y lo define como que es aquella que no ha sido aceptada ni por los descendientes, ascendientes, cónyuge sobreviviente, ni por el conviviente civil, los hermanos y los demás colaterales hasta el sexto grado. En resumen, es aquella que no ha sido aceptada por ninguna de las personas llamadas en los cuatro primeros órdenes de sucesión. Por lo tanto, se aplica el quinto orden donde el fisco toma la herencia con beneficio de inventario. El Ministerio de Bienes Nacionales en su web lo define con menos términos jurídicos, más simples, para que lo podamos entender mejor. Y lo define como que es una modalidad de adquisición de bienes por el fisco que se concreta a través de denuncias formuladas por particulares respecto de ciertos bienes o derechos que le corresponderían al fisco, al no existir ningún heredero de un fallecido. Sigamos con la historia de nuestro amigo estudiante. Entonces, preguntando, aprendió a hacer las denuncias y empezó a dedicarse a estudiar de cerca las personas que morían sin dejar herederos. Y de ahí en adelante ha presentado numerosas denuncias. ¿Y sabes por qué? Porque cualquier persona puede reclamar estos activos mediante un trámite que se realiza en el Ministerio de Bienes Nacionales. Y las personas que informan al Estado sobre las herencias vacantes de una persona fallecida, después de ciertos trámites, pueden tener derecho a recibir el 30% del valor líquido de los bienes denunciados. Aparte del Código Civil, la herencia vacante aparece en otras leyes especiales, como el Decreto Supremo número 625 de 1977 y el Decreto Ley número 1939 de 1977. Sin embargo, se podría decir que la herencia vacante aparece en nuestra legislación anteriormente, en el Decreto con Fuerza de Ley número 336 de 1953, y normalmente asociamos la herencia adyacente como herencia en el momento que no ha sido reclamada, mientras que la herencia vacante es aquella herencia que efectivamente carece de herederos. Sin embargo, hay una discusión doctrinaria si realmente en Chile existen o no las herencias vacantes, ya que el fisco, según el artículo 983 del Código Civil, se encuentra contemplado dentro del quinto orden de sucesión. Además, el Código Civil, en el artículo 590, se refiere a que todas las tierras y muebles que carecen de dueños pertenecen al Estado. Eso es para los jurídicos, ya que tenemos algunas dudas sobre eso y nos gustaría aclarar. Los pasos que debes seguir para realizar el registro de una herencia vacante son los siguientes. Primero, debes reunir los documentos que te solicitan. Debes acudir a la oficina de la Seremia de Bienes Nacionales de tu región o a la provincial. Pueden hacer esta denuncia de herencia vacante tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas. Estos son las instituciones o oficinas. Pueden hacer la denuncia y deben entregar los documentos. Este trámite se puede realizar durante todo el año y no tiene costo. Si la denuncia es acogida, el fisco hará posición efectiva de los bienes a través del servicio de registro civil y pagará el dinero al denunciante una vez que se liquiden los bienes hereditarios y en caso de que haya dos denuncias en la misma causa, el galardón, porque así se llama, se hará entrega al primero que haya interpuesto la denuncia. Mira qué justo. Una persona en el primer semestre del año 2018 presentó 54 denuncias de herencia vacante. ¿Será nuestro estudiante? Yo creo que hay que ponerle límites a los cazaherencias. ¿No crees? Muchas gracias. Ha sido un gusto compartir este vídeo para ustedes. Te invito a suscribirte a nuestro canal y si te ha gustado este vídeo dale me gusta con el dedito para arriba y les agradecería aún más si pueden compartir en sus distintas redes sociales para que personas interesadas en este tema puedan también informarse. Una vez más, muchas gracias. Soy Robert Guevara y esto es Emplazando.